Call of Duty no es un juego reconocido por su dificultad, la verdad es que esta saga de disparos destaca por otras cosas, pero nadie que haya jugado a estas entregas puede negar que cuando te pones la dificultad máxima, estos juegos pueden ser muy desafiantes y por momentos hasta infernales. Hoy vamos a repasar todos esos niveles que, a lo largo de estos años, han destacado por encima de los demás. Es verdad que la experiencia de cada persona puede ser distinta, pero no podemos negar lo insanas que pueden llegar a ser estas misiones. En este video me da igual si las misiones son del mismo juego o no, no vamos a discriminar y como tal, esto no va a ser un top ni nada, no hay orden. Sobra decir que en un solo video no puedo abarcar todas las misiones de la saga, por lo que si quieren una segunda parte, solo tienen que decírmelo. Ahora si sin más rodeos, les presento las misiones más difíciles de la saga Call of Duty. Comenzamos. Al rojo vivo es una misión que fácilmente podemos describir con la palabra intensidad. Es una de las misiones más frenéticas de todo el juego. Piensen que la misión inmediatamente anterior fue un tirón muerto y, por lo tanto, estábamos con las pulsaciones al límite por el final tan trepidante de esa misión. En el caso de esta, no desentona para nada, porque es una ráfaga de cosas pasando. Primero la emboscada a la oleada inicial de enemigos usando el francotirador. Luego tenemos que retroceder y destruir los helicópteros de transporte de tropas. De eso pasamos a refugiarnos en las casas y a detonar el C4 que teníamos por ahí regado. Entonces por fin llegamos a la granja donde se nos prometió una extracción, pero resulta que la zona está tan caliente que el helicóptero no puede atravesar, por lo que tendrá que ser en otro sitio. Así que todo ese camino que hicimos, con todo ese esfuerzo, tendremos que deshacerlo, por lo que tiraremos muchísimos apoyos aéreos mientras intentamos quitarnos de encima a las infinitas tropas enemigas. Es una misión brutal en el sentido que no nos da un respiro. No hay zonas seguras, no hay momentos de calma. Tienes que estar constantemente en movimiento y esa parte final de bajar la colina es sencillamente el infierno. Los enemigos no dejan de venir y tenemos que pensar muy rápido nuestra ruta y batallar, simplemente batallar muy bien para quitar del medio a quien se nos atraviese. Lo bueno es que por el frenetismo la misión se hace hasta corta, pero si te estancas, créeme que sufrirás. No es una misión para cualquiera y comparte muchas características con la que considero la misión más difícil de este juego. En el CG no se lucha, está quizás en las antípodas de lo que describí antes. En este caso, si bien tenemos un contador que nos acosa y nos hace sentir la urgencia, es mucho más pausada. Aquí sí que hay spots y momentos de aguante interesantes. El recorrer los pasillos hasta tétricos de esta instalación rusa, estando obligados a tener cuidado de cualquier mínima esquina donde se pueda esconder el enemigo. Es una experiencia genial, es divertida la verdad. Eso al menos hasta que llegas a la sección en la que el camino se bifurca. Ahí si no tienes cuidado, lo puedes pasar realmente mal y estancarte un buen rato. Pero la misión tampoco para porque vamos de sección en sección, de tiroteo en tiroteo. Esa parte final despejando la sala de control y también acabando con los enemigos que custodiaban los vehículos, son partes muy intensas justo al cerrar la misión. No te permite dar un pestañeo. Es en general una misión muy bien cuidada en todos los detalles, que se puede hacer agobiante por lo repetitivo y claustrofóbico que resulta el entorno. Los tiroteos están muy bien planteados y realmente sientes que estás entrando a las fauces de una bestia. Es un gran preámbulo para la misión final y sin dudas es de los escenarios más difíciles de completar de esta campaña. Y para terminar con este juego, sin dudas el reto máximo, Club de Ligue Aérico. Esta misión es curiosa dado que es un nivel de bonificación que se nos da una vez terminamos la campaña. Y es muy bueno. Repite la fórmula de nivel corto, demasiado corto en realidad. El recorrido no es de más de 2 o 3 minutos, pero la cantidad de enemigos que hay es absurda. Si juegas en veterano, te dispararán desde todos los lados. Y como estás en un entorno tan cerrado, te sientes muy limitado. Tienes que usar tus habilidades al 100%, porque de verdad que es una buena pelea lo que tenemos aquí. No hay mayor sustancia en la misión, es verdad. Es simplemente una gran escaramuza a lo largo de un avión. Pero está bastante bien. Algo que a muchos nos hizo fracasar es la parte final, esa en la que tenemos a este enemigo que tiene un rehén. Y créanme que dar ese disparo con una USP-45 es realmente complicado. Necesitas mucha precisión. Y como la misión se reinicia sin importar dónde muramos, pues podemos pasarnos un buen rato aquí. No lo parece, pero así es. Es un caso peculiar dentro de la saga, personalmente me encanta que metan estos retos de este estilo. Y es algo genial y le da un componente arcade genial a un juego tan brutal como este. En World at War créanme que tranquilamente cualquier misión pudo entrar en este ranking. Pero me quedaré con 3 en especial, que me parecen un suplicio. Las primeras son Antorcha y Sacacorcho y Límite. Y permítanme empaquetarlas dentro del mismo saco porque son básicamente continuaciones directas la una de la otra. Son como todos camuflados y un tiro o un muerto. Son indistinguibles. Y créanme que estas misiones son el infierno. La idea fundamental de la primera misión es sencilla. Estamos en la selva, con lluvia intensa, panorama gris. Y tendremos que abrirnos paso por el territorio enemigo. El objetivo de la misión es que destruyamos diferentes bunkers que sirven como protección para el castillo Shuri en Okinawa. Y estos bunkers no van a ser cosas fáciles. Quizás los primeros 4 sean más sencillos, eso es verdad. Pero el último, el más grande, eso sí que es brutal. Al llegar a él, nuestro camino se bifurca en dos direcciones. A nuestra elección queda por cual ir. Entonces tendremos que batallar contra montones de infantería japonesa. Pero montones. Y eso es solo para acceder al bunker. Porque adentro nos espera también una muy fuerte batalla a lo largo de 4 niveles que tendremos que despejar. Estamos hablando de tiroteos muy duros. Que solo tienen el objetivo de despejar la entrada al castillo. Ahora, lo que nos espera en el castillo no tiene nombre. Nuevamente tenemos que pelear como nunca lo hemos hecho. Con tal de sacar a las tropas infinitas que tiene este lugar. Estamos tan mal que por primera vez en el juego, nuestro sargento nos insta a usar armas enemigas. O sea, es impensado. Lo que más destaca de la misión es el aguante final. Donde después de ver la muerte de uno de nuestros fieles compañeros de escuadrón. Debemos mantener una posición mientras resistimos el brutal embate de los japoneses. Esta misión es de lo más brutal que nos ha ofrecido la saga. Dándonos pura experiencia de lo que es la guerra. Y en dificultades máximas puede volver loco a cualquiera. Y la otra misión que quería incluir aquí es la misión final de la entrega. Caída. Estamos ante el final del tercer Reich. Los últimos días de la guerra. Pero los alemanes no nos van a poner la cosa sencilla. No se iban a entregar. Por eso es que en el cuartel general del Reich tendremos que abrirnos paso. Acabando con los alemanes más brutales que nos hemos encontrado en este viaje. Están peleando con uñas y dientes y aferrándose con su vida a un clavo ardiente. Así que la batalla no será nada sencilla. Tenemos que ir ascendiendo nivel por nivel en este edificio. Despejándolo. Enfrentándonos a tropas a distancias cercanas como lejanas. Y son cantidades tan absurdas de enemigos las que nos encontramos que es sencillamente apoteósico. Es una misión épica. De eso no cabe ninguna duda. Pero el desafío que nos ofrece es extremo. Por eso es tan satisfactorio el final de esta campaña. Por el infierno que hemos tenido que pasar para completarla. Damos el salto a Modern Warfare 2 donde nos encontramos otras dos misiones que funcionan como parte de una sola. Las misiones en Brasil. Aterrizaje y el avispero tienen que ser indiscutiblemente de las misiones más difíciles que esta saga nos ha entregado. Quiero hacer el matiz de que el avispero me parece levemente más sencilla. Quizás tenga que ver con que la idea de la misión es salir de las favelas. Lo cual es ligeramente más sencillo que entrar en ellas. Pero ambas misiones en su conjunto son bestiales. La idea de meternos de lleno en las favelas de Río de Janeiro es increíble. Es un territorio nunca antes visto en la saga Call of Duty. Que jamás se repetirá. Es simplemente único. Un terreno tan hostil para nosotros es laberíntico por momentos. No lo conocemos. Y lo peor es que cada esquina. Desde cada callejón puede venir un enemigo. Es salvaje lo que encontramos aquí. Es verdad que estamos bastante bien equipados. Eso ayuda mucho. Pero es que es tanto lo que tenemos que atravesar que se entiende que nos hayan equipado. Es un constante ascenso. Empezamos desde lo más bajo persiguiendo a la mano derecha de Rojas. Y después tenemos que subir. Batallar y subir. Luego seguir batallando y seguir subiendo. Vienen de todas direcciones. Son demasiados. Pero nosotros seguimos peleando contra todos esos bastardos. La cantidad de bajas que se hacen aquí es apabullante. La resistencia enemiga es brutal. Como te descuides un segundo. Te puede caer una maceta en la cabeza. Te pueden disparar desde cualquier sitio. Definitivamente no es un terreno que quisiéramos visitar. Al final el capitán Maktavich consigue capturar a Rojas y le sacamos toda la información. Pero eso fue tan solo la primera parte. Porque después tenemos que salir de las favelas. Aquí si da igual como las recorremos. Subimos, bajamos. Lo que todas las calles tienen en común es que seguimos peleando. Lo reconfortante de esta última parte es que tenemos a nuestros compañeros con nosotros. Así que ya no se siente la desventaja tan brutal que teníamos cuando íbamos solos. Al final de la misión llegamos a los tejados y caemos. Y tenemos esta espectacular sección de correr desarmados de nuestros perseguidores. Mientras el payblow de Nicolás nos abandonará si no nos apresuramos. Terminando en una escena digna de cine. En serio que son complicadas estas misiones. Pero se pueden disfrutar muchísimo. Tenemos un entorno único. Enemigos por montones. Dificultad elevada. Sencillamente es una misión casi perfecta. Pasamos al Gulag. Otra misión dantesca. Aquí tenemos que meternos a la fuerza en un Gulag ruso bajo la premisa de rescatar al prisionero 627. Y como se imaginarán, es una labor titánica. Primero tenemos que despejar las afueras, el exterior de la prisión. Luego, y aquí viene lo difícil, tenemos que adentrarnos en el vientre de la bestia. Primero tendremos que despejar los bloques de celdas que hay por ahí. Afortunadamente vamos con nuestro equipo. Pero eso no hace la cosa más sencilla. Hay enemigos en todas partes y tenemos que ir despejando la zona. Dios bendiga a quien puso esa armería. Hace las cosas mucho más amenas. Pero la cantidad de enemigos que hay en estas celdas no tiene ningún sentido. No es normal la cantidad de resistencia. Luego vamos a lo más bajo, donde tienen a los prisioneros más peligrosos. Allí tendremos que seguir abriéndonos paso poco a poco, mientras los peligros se hacen más grandes. Para este punto, hasta nuestros aliados se convierten en una amenaza y demasiado peligro cercano. Finalmente llegamos a esta parte de las duchas, que es francamente la cúspide de la dificultad en esta misión. Con una densidad poblacional enemiga brutal. Disparándonos desde dos alturas, pero desde un pasillo muy largo. Aquí se presentan los enemigos con escudos, que si no contamos con los recursos como cegadoras y granadas, son un hueso bastante duro de roguera. La pelea en estas duchas es fabulosa. Estamos nosotros y nuestros aliados contra estos tipos, que tratan de impedir a toda costa que lleguemos a nuestro objetivo. Es una parte traumática si te quedas estancado. Luego la misión se hace más sencilla, con el equipo rescatando a Price y teniendo que escapar de las explosiones del Gulag. Pero no hay duda que atravesar esto es como bajar al mismísimo infierno de Dante y recorrer sus nueve círculos. Es toda una experiencia que significará un desafío incluso para los más experimentados. Pero si hablamos de infiernos, el enemigo de mi enemigo me parece otro nivel. Es una misión sencillamente genial desde su planteamiento. Somos Soap McTavish, estamos solos en un campo de batalla y este está plagado tanto de fuerzas de Makarov como también de la Shadow Company. Acabamos de sufrir la traición de Shepard y estamos tratando de reagruparnos con el Capitán Price. Así que tendremos que abrirnos paso en un territorio completamente hostil, donde la cantidad de enemigos realmente excede cualquier cosa que hayamos visto. Estamos en medio de una guerra de dos frentes y es de lo más brutal. Tenemos que ser muy estratégicos y saber en qué peleas nos metemos y en cuáles no. Porque de verdad es difícil tratar de despejar todo el terreno. Tenemos que aprovechar nuestra ventaja. Tenemos un traje de camuflaje y así podremos esquivar muchísimos enemigos. Pero eso solo nos facilitará ciertas partes. Habrá otras muchas que no podremos superar de otra forma que no sea a tiros. Así que debemos pelear muy fieramente. Al final tenemos una espectacular escena de persecución en la que todavía podemos morir. Así que hay que tener máximo cuidado. Creo que este es de los niveles más legendarios de todo Call of Duty y sin duda de los más recordados por su dificultad. En Black Ops 1 nos encontramos una de las pruebas definitivas para cualquier jugador de la saga Call of Duty. Sin duda una candidata a ser la misión más difícil de la saga entera. Estamos hablando de nada más y nada menos que de SOG. Aquella mítica misión en Vietnam en donde nuestros protagonistas se quedan estancados básicamente por accidente. Gracias a que Woods quiere ayudar a los soldados del lugar. Y la verdad es que ojalá nunca le hubiéramos hecho caso. Ya que aquí vivimos una de las batallas más duras de la saga. Desde el inicio tenemos bombardeos brutales. La lucha por las trincheras no te deja respirar. Los enemigos vienen de todas partes y además son infinitos. Por lo que debes tener mucho cuidado. Pero también debes ser rápido porque si no avanzas el spawn enemigo no dejará de generarlos. Si logramos superar eso llegaremos a otra trinchera. En la que el objetivo será utilizar cargas de C4 para barrer con la zona. Lo malo es que estamos tan cerca que los enemigos no dejarán de acosarnos y podrán matarnos tranquilamente. Ahora avanzamos y destruimos unos tanques. Que bueno, eso no es tan complicado. Pero es que viene después el infierno en la tierra. Y es que llegamos a esta zona en la que nos encontramos en lo alto de una colina y tenemos que bajarla. Eliminando a los enemigos. Que por cierto, no paran de venir. Están en todas direcciones, en todos los spots. No dejan de venir. La única manera de hacer que retrocedan es utilizando los tres depósitos de combustible que hay por ahí. Pero para que lleguemos a esos tres nos hará falta matar mucho. Tener mucho cuidado y arrojo en los momentos adecuados. No hay plan ni estrategia que funcione aquí. Solo batallar. Si por razones del destino superamos esta parte. Luego tenemos que avanzar por el bosque que dejamos en llamas para subir una colina tomada por los enemigos. Que se nos puede volver a complicar. No hay un metro sencillo en esta visión. Ya cuando pasemos eso, llegaremos a la sección final. En la que destruiremos tanques desde un jeep. Pero es que todavía nos pueden matar. Así que hay que ser lo más eficiente posible. No les miento cuando les digo que esta misión no se exprime como ninguna lo había hecho. En serio. Es una locura lo que esta misión nos hace hacer. Nos convierte en bestias. Es normal estancarse aquí. La misión requiere paciencia y concentración al máximo. Y sin duda es de los mayores desafíos de la saga entera. Y otra misión que me gustaría destacar de este juegazo es números. Estamos ante una misión curiosa en un pasaje inédito para la saga. Estamos en pleno Coulon. Y tenemos que ayudar a salir con vida al Dr. Clark de esta ciudad. Lo malo es que nos van a venir enemigos a montones. No es normal la cantidad de enemigos que nos vienen. De todos los sitios. Primero tenemos que batallar en los tejados. Donde los enemigos pueden venir de ventanas, callejones, puertas. Es brutal. Pero es que las batallas en interiores son lo peor. Están en todos los rincones. Y harán lo que sea para acabarnos. Incluso lanzar cegadoras. Es bestial lo que tenemos que atravesar. Después de mucho avanzar. Llegamos a una sección en la que tenemos que cubrir al Dr. No es muy larga, pero el mantenerse en una posición es bastante complicado. De verdad que nos ponen en un aprieto. Para luego tener que seguir batallando. En serio que apenas tenemos momentos para respirar. Lo peor de todo es que matan a Clark. O sea, es tremendo. La misión no es muy larga. Eso es de agradecer. Pero los tiroteos que nos plantea. Y las secciones son tan brutales y tan bien hechas. Que desesperan a cualquier jugador. De Modern Warfare 3 me gustaría destacar Cuidado con el Hueco. La misión en Londres. Aquí controlaremos a un equipo del SAS siguiendo de la pista a varias armas químicas que Makarov está haciendo circular. Esto desemboca en que nos enfrentaremos a sus soldados a lo largo de este nivel. Que nos ofrecierán una resistencia tremenda. Tenemos que ir a muchos puntos y lidiar con muchísimos enemigos. Muchísimos. Los cabrones protegerán su cargamento con todo. Y nosotros pelearemos con todo para recuperarlo. Atravesar estos terrenos en obras es tremendo. No sé cómo es posible que Makarov tenga tantos soldados plantados en Londres. Pero siguen y siguen viniendo. Por más que los despachemos. Luego llegamos a la persecución donde por si no fuera el hecho de que es bastante difícil darle a los enemigos. Siempre está el peligro de darle a un civil. El metro se estrella y quedamos solo dos soldados. Y aún con eso seguimos peleando contra muchos hombres de Makarov despejando una estación de metro. Hasta por fin llegar a la superficie donde están nuestros aliados. Creanme que es un recorrido infernal el que se hace en esta misión. Batallamos como nunca. Y al final de todo perdemos. Fracasamos deteniendo el cargamento. Es sencillamente una decepción que hayamos pasado por todo eso para perder esta batalla. Muestra que aunque muchos soldados lo den todo. A veces simplemente no es suficiente. Y por más habilidad que tengamos. No somos suficiente. Y lógicamente tenemos que hablar de las misiones en Francia. Por favor. En este caso también les contaré como una sola por lo mismo. Son la continuación la una de la otra. El recorrido que tenemos en la ciudad parisina es bestial. Casi desde el segundo uno estamos repartiendo tiros. Tenemos que despejar una biblioteca. Y la verdad es que se muere bastante aquí. Nos reunimos con Sabri. Y eso no es para más sino para seguir peleando a lo largo de estas hermosas calles. Incluso utilizando artillería pesada contra los enemigos. Las catacumbas no son ni mucho menos una experiencia amena para completar. Y cuando salimos nos encontramos con una de las mejores y a su vez más difíciles persecuciones con todo el ejército ruso protegiendo a Volke intentando que no lo alcancemos. Pero una vez lo tenemos sacarlo de Francia será un infierno también. Se agradecen muchísimo las partes con el AC-130. Hacen que la misión sea más llevadera. Pero las partes de Frost son brutales. Sobre todo por ese aguante final en el puente. Donde nos defendemos con todo hasta el último cargador a la espera de nuestros refuerzos. Estamos hablando de un par de misiones excelentes y espectaculares que nos llevan al límite. Solo para darnos como conclusión la caída de la Torre Eiffel. Son escenarios bestias. Pura y dura Tercera Guerra Mundial. Con Black Ops 2 nos vinieron dos guerras en distintos tiempos. La primera y principal es la Futurista. Donde yo encuentro la misión Karma como una muy complicada. En este nivel tendremos que adentrarnos en el interior de una super isla para gente demasiado rica. Donde iremos hasta lo más recóndito tratando de adelantarnos a Meléndez y sus planes de hacerse con el dichoso Karma. Resulta que Karma es una chica así que tendremos que buscarla. Para eso batallaremos con muchas fuerzas que Meléndez desplegó para su operativo. Y esto suena sencillo pero de verdad que se puede hacer muy tedioso. Una vez las despachamos a las primeras oleadas. Vamos a nuestro encuentro con Karma para avisarla del peligro que corre. Pero ahí aparece de Falco para secuestrarla. Dejándonos una de las secuencias más intensas de toda la saga. Con tiroteos en cámara lenta. Es simplemente épico pero reza para no fallar disparos amigo. En serio reza. Luego de esto tenemos que perseguir a de Falco y rescatar a la chica. Pero cada vez más y más tropas de Meléndez llegarán al lugar. Tenemos que pelear muchísimo. Son demasiados. Incluso los robots centinelas de la isla nos atacan haciéndolo más difícil. Lo peor es que podemos perder. De Falco se nos puede escapar con la chica. Si nos demoramos más de la cuenta. Así que tenemos más dificultad y más desafío ante la posibilidad de verdaderamente fracasar en nuestro objetivo. Y que todo eso haya sido por nada. De verdad que si no somos buenos la misión se nos puede ir al traste en segundos. Pero si hablamos de dificultad tenemos que mencionar la otra guerra de este juego. Y sufrir a conmigo tiene que ser de lo más brutal que hay. Desde el inicio vamos buscando a Noriega. Cortándole las vías de escape como su avión privado. Y esto acarrea a matar un montón. Pero un montón de soldados panameños que defienden al cara de escroto que es Noriega. Tenemos que abrirnos paso batallando hasta llegar a él. Y cuando llegamos empiezan los problemas de verdad. Porque ahora tendremos que acabar con todo lo que se nos cruce. Mientras Mason está ocupado cuidando de Noriega. Lo que hace que la dificultad sea mucho mayor. Por favor, secciones como la del hospital con estos enfermos de los machetes. Que son muy duros de matar. No hacen más que complicar la misión. Las calles de Panamá son brutales e inclementes aquí. Tenemos que pelear con todo lo que tengamos para intentar extraer a este cerdo. Todo para que al final todo saliera del carajo. Y Mason terminara muerto o no. Eso es decisión nuestra. Pero Hudson sí que se murió y bien muerto. Woods quedó paralítico. Y David quedó con un trauma. El mismo trauma con el que quedamos todos aquellos que nos pasamos este suplicio de misión. En Call of Duty Ghost tenemos Ciudad del Pecado. Que nos ofrece una de las situaciones más desventajosas de la saga. Acabamos de ver como Rourke ejecutaba a nuestro padre. Y nosotros correremos el mismo destino. Afortunadamente Keegan nos rescata. Pero eso es solo el comienzo. Porque ahora seremos solo 4 soldados. 4 soldados contra todo el maldito ejército de Rourke. Que manda a sus tropas a por nosotros. Es una labor titánica intentar escapar de este edificio. Es tiroteo tras tiroteo. Oleada enemiga tras oleada. No hay chances de no pelear. La parte del casino tiene que ser de lo peor. Es verdad que tenemos la altura. Pero ellos son tantos que eso no importa. Vienen y vienen y siguen viniendo. Una vez superamos esto. Llegamos hasta la parte baja del edificio. Donde encontramos a nuestro Riley. Quien viene a nuestro rescate. Pero es herido. Así que tendremos que cargarlo. Y a su vez despachar helicópteros y tropas enemigas. Es un infierno esta sección final. De verdad. Que te puede llevar muchos intentos. Dada la incompetencia de nuestros compañeros. Y en serio. Que se puede complicar. Y sin dudas la misión final de este juego tiene que entrar dentro del top de las más difíciles. Tiene una fórmula sencilla. Un pasillo enorme. Gigante. No hay ningún otro sitio al que podamos ir. Como dice la misión. Es el fin del trayecto. Solamente podemos avanzar. Avanzar. Y avanzar. Ir para adelante. Eliminando tropas. Quizás por eso la misión también es difícil. Es demasiado repetitiva. Y la visibilidad en el tren es complicada. Te llegan helicópteros en determinado momento. O sea. Una cosa brutal. Es una misión muy simple en esencia. Pero brutal. Y complicadísima en la práctica. Y sin duda. Es de lo más difícil. Y sin duda. Y sin duda.